Todavía tengo en mi iPod nuestra canción Y en mi teléfono la foto de nosotros dos Aquel día en la iglesia, el día que te conocí Se echó a perder todo este tiempo, juntos tú y yo Porque escuchaste a esa persona que te confundió Diciendo que lo nuestro no era de Dios Yo también lloré, yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Hoy me doy cuenta, fue un error Alguien que rechazaba nuestro amor Nuestro amor es de Dios, y Él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira, ni lo que diga Nunca volverá a hacernos daño Un regalo de Dios, un regalo de Dios Extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios, un regalo de Dios A mi vida tu leña despedición, un regalo de Dios Ahora no entiendo como hay gente que piden a Dios para que tú y yo quebremos Y luego se acercan a darte consejos con una segunda intención Algunos dicen ser amigos, pero destruiría mi corazón si me descuido Lograr extinguir el amor que sentimos Y el sueño de Dios, y el sueño de casarnos tú y yo Yo también lloré, yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Hoy me doy cuenta, fue un error Alguien que rechazaba nuestro amor Nuestro amor es de Dios, y Él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira, ni lo que diga Nunca volverán a hacernos daño Nuestro amor es de Dios, y Él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira, ni lo que diga Nunca volverán a hacernos daño Un regalo de Dios, un regalo de Dios Extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios, un regalo de Dios A mi vida, tu leña a despedición Un regalo de Dios Extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios A mi vida, tu leña a despedición Un regalo de Dios Esto es bachata A lo tercer cielo Un regalo de Dios A mi vida, tu leña a despedición Un regalo de Dios Un regalo de Dios Un regalo de Dios Un regalo de Dios Estamos aquí reunidos En un mismo sentir Como en Pentecostés En unidad de corazón Anhelamos la promesa Como fuego abrazador Que tu Espíritu descienda Y todos seremos llenos Viento recio sopla aquí Ven, inunda nuestro ser Espíritu de Dios Llénanos con tu poder Viento recio sopla aquí Abre los cielos otra vez Como en Pentecostés Ven y en este lugar Anhelamos la promesa Como fuego abrazador Que tu Espíritu descienda Y todos seremos llenos Viento recio sopla aquí Abre los cielos sopla aquí Como en Pentecostés Ven y en este lugar Ven y en este lugar Toda la casa Y todos Y todos Y todos Y todos Todas las naciones Todas las naciones serán llenas Todas las naciones serán llenas Amor Viento recio Viento recio sopla aquí Ven, inunda nuestro ser Ven, inunda nuestro ser Me llenas Me llenas con tu presencia Me llenas con tu poder Me llenas con tu poder Amor 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 Hay un sueño que vive en mi corazón Y que se alimenta cada día más y más Un destino que hace tiempo descubrí Y creí con el alma Y con todas mis fuerzas abracé Pero ha soplado el viento contra mí Ha pegado muy fuerte Y aún sigo de frente Hoy me ves aquí Pero este no es mi lugar Lo que estoy pasando ahora es solo temporal Y aunque a veces duele tanto Y el tiempo se hace lento Pero al final perdona y sé que tú salvas Y me alumbrará Este es mi destino Nadie puede quitar mi destino Mi destino Mi destino Porque sé que ese sueño llegará Pero ha soplado el viento contra mí Ha pegado muy fuerte Y aún sigo de frente Hoy me ves aquí Hoy me ves aquí Pero este no es mi lugar No es mi lugar No es mi lugar No es mi lugar No lo que estoy pasando ahora es solo temporal No lo pasará No lo pasará Y aunque a veces duele tanto y el tiempo se hace lento, pero al final del túnel sé que me usará. Y me alumbrará, este es mi destino, nadie puede quitar mi destino, mi destino. Y me alumbrará, este es mi destino, este es mi destino, me puede quitar mi destino, mi destino. Nadie puede robar mi esperanza, nadie. 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 Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor Yo levantarás, tú me 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 Gracias por ver el video 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 Todos juntos Gracias por ver el video 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 Vivo para adorarte 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 Yo nací para adorarte Yo vivo para adorarte Para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Como si lo fuerte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo nací para adorarte Vivo 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 para adorarte Y el cielo pronto se aclarará Y ya no te lamentes de lo que pasó Los golpes que la vida un día te dio El viento que tan fuerte una vez sopló Pero nunca, nunca te derribo No, cuando la tormenta del dolor Llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Y siempre estaré contigo Yo seré tu sol Todo lo que vendrá en la vida será Una nueva oportunidad Y tú decides cómo lo tomarás Si lo dejas o arrebatarás El tiempo puede ser tan cruel Si lo dejas desmanecer Pero tienes que aprender el valor Que te enseña cada situación Y será fácil cruzar el desierto Yo seré el oasis Que te llene cuando estés sediento Yo quiero ser tu alimento Déjame ser tu sustento La tormenta del dolor Llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Cuando sientas frío te daré calor En la soledad te cantaré una canción Ya no habrán noches desiertas Brillará otra vez tu estrella Atrévete a mirarme a los ojos Verás que yo nada escondo Y aunque suene imposible lo que prometeré Puedes confiar que yo lo cumpliré No te dejaré ni un segundo Te devolveré lo que es tuyo Todo lo que te ha robado el mundo Todo lo que habías perdido Cuando la tormenta del dolor Todo lo que llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Hoy te adoramos Hoy te cantamos A una voz decimos Santo, santo Dios Hoy nos unimos Y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad Haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende y reina Solo tú Como en el cielo Como en el cielo Hoy te adoramos Hoy te cantamos A una voz decimos Santo, santo Dios Hoy nos unimos Y nos rendimos Que tu reino Que tu reino venga Como en el cielo Como en el cielo Nos rendimos ante ti Como en el cielo Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos en el cielo Nos rendimos ante ti Nos rendimos ante ti Solo tú Cuando mi corazón moría de sed Fuiste tú esa lluvia Que refrescó mi alma y fortaleció mi fe Cuando intenté huir para escapar La difícil tormenta Me diste una canción que me invitó a creer Así eres tú, tú, tú Pones lo que falta Sabes cómo conquistarle a cualquiera el alma Jesús Tu belleza conquistó mi corazón En la herida de tus manos encontré mi salvación Yo jamás imaginé que fuera así Demasiado amor, demasiado amor Exagerado amor Exagerado amor Por mí Cuando necesitaba tanta atención Todos me ignoraron Más tú te acercaste Y me mostraste y me mostraste amor Cuando todo intenté y nada funcionó Y se agotaban mis fuerzas Tu mano se extendió Tu mano se extendió y me invitó a seguir En la herida de tus manos En la herida de tus manos Yo jamás imaginé que fuera así Demasiado amor Demasiado amor Demasiado amor Exagerado amor ¡Ensa herida rompó por mí! ¿Cuántos son libres en este lugar? ¡Los libres vamos a gritar! ¡Con tu vida! Cuando pienso en un moncho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero cantar, 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 cantar Quiero cantar, 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 cantar Cuando pienso en un moncho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero saltar, 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 saltar Quiero saltar, 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 saltar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día, quiero gritar, gritar Quiero gritar, 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 gritar Un, dos, tres, sí Grito Quiero cantar, 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 cantar Quiero saltar, 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 saltar Quiero correr, 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 correr Quiero gritar, 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 gritar Gritar, 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 gritar Quiero gritar, gritar, gritar Suba a la que esa es mi canción No saben lo bien que me siento Que amigos como ustedes en mi vida tengo Que me hablan duro cuando ando mal Y me dicen la verdad Porque no me quieren ver fracasar Me han regalado tantos tiempos bonitos También han llorado conmigo Gracias por estar aquí Por compartir mis alegrías y mis penas Por levantarme cuando no tenía fuerzas Gracias por bendecirme con tu amistad Tu amistad Ni la distancia ni un paso del tiempo Aunque la vida cambie no nos olvidaremos Nunca terminará No es la amistad No es la amistad Aquí tienes a un hermano Quiero que cuentes con mis brazos Cuando se cansan los tuyos Cuando se cansan los tuyos Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Por compartir mis alegrías y mis penas Gracias por darme la mano Por levantarme cuando no tenía fuerza En lo difícil de camino Gracias por bendecirme con tu amistad Gracias por el regalo de tu amistad No es la amistad Y la distancia ni un paso del tiempo Aunque la vida cambie Aunque la vida cambie no nos olvidaremos Fuera amigo aquí Aunque la vida cambie no nos olvidaremos Aunque terminará Nuestra amistad Nuestra amistad Nuestra amistad Nuestra amistad Nuestra amistad Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos Rey de verdad Te exaltamos Príncipe de paz Hermoso Hermoso Jesús Tus ojos Llenos de amor Tu vida Viste en la cruz Moriste Pensando en mí Tu nombre Te exaltamos Tu nombre Levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Precioso 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 Amado Amado Señor Te adoramos Rey de verdad Te exaltamos Príncipe de paz Príncipe de paz Hermoso 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 Jesús Tus ojos Llenos de paz Llenos de paz Tu vida Viste en la cruz Moriste Pensando en mí Tu nombre Tu nombre Exaltamos Tu nombre Levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Exaltamos Exaltamos Tu nombre Levantamos Tu nombre Exaltamos Tu nombre Levantamos Tu nombre Exaltamos tu nombre Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo 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 El nombre de Cristo